Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados seguidores del Heraldo de Chiapas. Hace unos instantes una persona a bordo de una motocicleta terminó con diversas lesiones luego de que al parecer una camioneta se le atravesara justo en el libramento sur a la altura de la segunda calle oriente. Al lugar acudieron paramédicos de protección civil municipal, los cuales valoraron al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un osocomio que cabe precisar de que agentes de tránsito y vialidad municipal ya se encuentren en el lugar tomando conocimiento y de esta forma realizarán el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para ustedes se informó Ulises López.